Bueno entonces esto fue el preview de Cabeza de Toro Remix, así que está rico, la verdad es que está rico el ritmo, hasta dan ganas de bailar, así que vamos a ver, vamos a ver si tiene este audio que nosotros esperamos. Cabeza de Toro Remix, es un biquí y la chica, Sir Wally, mi señor do Harry Wings, yo soy DJ Music Factory, ven para paucar, Sir Wally, es un biquí y la chica, señor do Music Factory, oh.